Hola, esto es VocesSJ y yo soy Nubar Amparsumir. ¿Has sentido a Dios alguna vez? Es una pregunta difícil de responder. Sabes que está ahí, pero es difícil pararnos a sentirlo. Íñigo de Loyola aprendió a sentirlo dejando que Dios le enseñara, sobre todo en el silencio y en la escucha de sus propios sentimientos. Íñigo dice de sí mismo, el joven soñador cayó malherido defendiendo a Pamplona. Tras el cañonazo le llevaron a la casa torre familiar para recuperarse. Se le había roto no solo la pierna, sino todo su proyecto de vida. Estaba destrozado. De esta experiencia de tristeza, falta de ganas y tensión que pueden alejarnos de Dios, el de Loyola aprendió que ante la desolación hay que instar más en la oración. Hoy en día nosotros recurrimos a una pantallita para las redes sociales o una serie. Nos llenamos con todo lo que nos apetece en cada momento. Nos cuesta dedicarle tiempo al encuentro silencioso. Por eso, si en los días normales nos cuesta hacer oración, ¿cómo vamos a hacer más cuando estamos sin ganas? Frente a la desolación y peligro de muerte, Íñigo se fue encomendando más a Dios y fijándose en Jesús. Si los santos hacían esto, tantas horas de oración, él haría más. Pero atención, orar no es pensar en cosas bonitas sobre la vida y el Evangelio. Orar es encontrarse con Dios. Un encuentro que requiere parar de hacer otras cosas o por lo menos no ponernos a nosotros en el centro, para poner en el centro a Dios. Como cuando hablas con un amigo, que aunque hables de muchas cosas, hay un tema principal en la conversación. Lo mismo pasa cuando reza. Puedes rezar una oración escrita por un santo o un texto bíblico. También puedes repasar tu día mirándolo como lo mira Dios, con el examen ignaciano. O traer un tema personal que quieras compartir con el Señor. Pero espera, que yo creo que nos estamos adelantando. Habíamos dejado a Íñigo en Pamplona. Y lo que hemos dicho ocurre al volver a Loyola. En Pamplona, Íñigo todavía no pensaba en estas cosas. Él tenía sus ideales, sus proyectos, sus planes de futuro. Pero la bala de cañón que impactó en Pamplona no solo le rompió la pierna, sino también su futuro. Fue a Pamplona con un objetivo claro. Derrotar a los franceses y así conseguir ser un hombre influyente en la corte. Pero la batalla se complicó más de lo que él esperaba. El enemigo le superaba en número y en armas. Íñigo, que dirige la contienda, asume que van a perder y que puede también morir. Pero eso no le va a echar atrás. Se mantiene firme en su propósito, ser famoso y mantener el honor. Tiene que modificar un poco sus planes. Pero será famoso a toda costa. Puede que no en la corte, sino cuando la historia hable de batallas y ojalá su vida inspire a escritores y poetas para futuras novelas de caballería. Consigue convencer al alcaide de Pamplona para luchar hasta el final y con sus vidas entregadas conseguir la honra de sus familias como valientes luchadores en la batalla. Pero de nuevo le sale mal. Íñigo piensa en la fama, ser influyente y glorioso. Pero cuanto más alto piensa, más fuerte es la caída. Pierde en la batalla y ni muere en ella. Tiene que volver a su casa, herido, sin gloria ni fama, como un perdedor. Entre valiente e insensato, pero un perdedor. No le queda nada. Mientras se recupera de la herida, pide entretenerse con la lectura de otros que sí triunfaron o al menos de ficción con libros de caballería. Pero es que ni eso tienen en la casa natal. Solo tienen libros de santos y la vida de Jesús. Libros que no le interesan ni le apetecen. Pero no le queda otra cosa. Tiene que pasar las horas de convalescencia de algún modo y comienza a leer. Y oye, ¿captan su atención? Íñigo, soñador y con muchísima imaginación y siempre con aires de grandeza, piensa que la vida de esos santos tiene mucho que ver con la suya. Y poco a poco, con la lectura y la imaginación, sin darse cuenta, aprendió a rezar. Aprendió a sentir a Dios en su vida. A Íñigo le puso a rezar un cañonazo. ¿Y tú? ¿Vas a esperar a lo mismo?